indonesia se ha convertido en tendencia en las redes sociales un pescador local ha conseguido pescar una extraordinaria criatura un tiburón mutante fuera de lo común debajo del morro el animal parece tener dos grandes ojos marrones que le dan a esta parte del cuerpo un aspecto muy humano esta extraña mutación ha hecho arder las redes sociales en busca de una explicación o nombre para este tiburón nunca visto la cría de tiburón mutante fue capturada por actual la nuren de 48 años en la provincia de indonesia nuren es el pescador protagonista de esta historia un experto a la hora de conseguir las mejores presas que se vende en el mercado todo tipo de pescado para alimentar a la zona en indonesia en la que vive en sus años de experiencia jamás había visto nada parecido un animal ha conmocionado a las redes sociales nuren estaba pescando como cada día de repente consiguió hacerse con la pesca más importante del día un ejemplar de tiburón hembra la sorpresa fue mayúscula cuando dentro de este animal encontraron la cría de tiburón más extraña del mundo en las entrañas de este tiburón hembra habían tres crías pero una de ellas destaca por encima de las demás de hecho nuren se sorprendió al pensar que el animal le estaba mirando fijamente en el vídeo grabado por el propio nuren se puede ver cómo el pescador coloca la cría de tiburón en una caja lo sitúa en una posición que deja al descubierto la barriga la cría mutante tiene los ojos justo debajo del hocico puntiagudo en lugar de a los dos lados y cuando nuren le abre la boca tiene un inquietante aspecto similar al rostro humano no 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 El pescador indonesio dijo que era la única cría que mostraba un semblante humano después de capturar a la madre. Inicialmente encontré una madre de tiburón atrapada en la red de arrastre, explicó Nuren. Al día siguiente le abrí el vientre a la madre tiburón y encontré tres crías en el estómago. Dos eran como la madre y éste parecía tener un rostro humano. Las redes sociales especulan sobre la extraña mutación que posee este animal. Un rostro humano que puede ser consecuencia de alguna radiación o de un hecho natural. Una mutación que lo ha hecho viral y lo coloca directamente entre los animales más extraños que han aparecido en estos días. ¿Tú qué opinas al respecto? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si el vídeo te gustó deja tu like y compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo.